Arriba las manos, bolas de fuego empieza La sana locura de Mosca nacida en el 92 Guerreros del Ander agitando banderas Onda, humor y rock Ulises, butón, notero de las estrellas No existe el famoso que a su lado no quiera estar Arriba las manos, bolas de fuego empieza La Morchette y rock and roll Desde el 92, sketch humor y rock and roll Desde el 92, mucho humor y rock Bolas de fuego Bolas de fuego Yo recuerdo aquellas noches Damas y caballeros, hermanos y amigos del rock and roll Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolas de Fuego ¿Cómo anda la querida monada rockera? Nosotros como si estuviéramos en la calle Gracias a la tecnología de punta Que ha llegado a bolas de fuego Miren lo que es este mural, por Dios Y aunque usted no lo crea, señora Estamos en el patio de casa Trajimos este videograf de afuera Importado Para ofrecerle todo lo que podemos a nuestro público Que se lo merece todo Espero que no falle Porque si no vamos a quedar como el traste Como si fuéramos unos impostores Pero no, esto es calidad Esto es tecnología de punta Les digo más Esta semana, hoy mismo Vamos a seguir con la exitosa sección Hecho en casa Donde varios músicos nos siguen mandando material Para que mostremos su trabajo en cuarentena Como por ejemplo Hoy tenemos cuatro artistas nuevos Tengo el papel Ah no, acá está, qué suerte Pensé que lo había tirado Tenemos el video de Nex El cantante de Nex Una banda tributo a Inexex Que la rompe También el de los chicos de ¿De quién es la escoba? Otra banda de la zona norte En este caso Que la están rompiendo toda Divinidad Ciega Mi amigo Mi amigo Matías Y toda su pandilla Y también el cantante de Voz en Off Ari, mi querido Ari Que nos mandó un video Y un saludo Desde Ushuaia Por si no te quedó clara Y vos estás mirando el programa ¿Querés mandar tu video? ¿Cómo tenés que hacer? Ahora te lo muestro Fijate Cambiame el fondo Uy, para que el viento Nos está moviendo El video Está un poquito flojo de pata Pero ya lo vamos a solucionar En otros programas Julián Lo tengo a Julián En este caso En la computadora En mi computadora Manejando todos los botones Para cambiar el video Y que esto quede realmente Como ustedes se lo merecen Un programa profesional Julián Por favor Cambiame el video El video de fondo Y poneme la placa De Quedate en casa Hecho en casa Ya te lo mostré Julián La carpetita La carpetita Que está a la derecha De la pantalla Esa A ver Abrí esa A ver No No Esa no Julián ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Julián Apretás cualquier botón Me hacés quedar Como el traste Con la gente Dejá Pon el mural Pon el mural Que yo lo explico Ay lo parió Viejo ¿Qué lo parió? Me quieren perjudicar No puedo confiar Ni en mi familia Por Dios Hecho en casa La sección de Bola de Fuego Que la está rompiendo toda Así que mandanos tu video A BolasDeFuegoTV Arroba Con mail Punto com Por WeTransfer Para que no pierda calidad Y mandanos un saludo Acordate Con una dedicatoria Para el programa Bueno Y seguimos con la otra sección Éxito del programa BolasDeFuego Retro Donde recordamos Sketch que hacíamos Con nuestro amigo Daniel Siana Y en este caso Martín Paldroc Un amigazo Este Unos videos hermosos En blanco y negro No Tanto no Pará No exageré Eran a color Somos viejos Pero no tanto Pero si los grabamos En VHS Y como van a ver Alguna cosita en la cinta Algún chisporroteo Pero bueno Es típico de la época Lo importante Que ahí estábamos Haciendo humor ya Hace casi 28 años Bueno Ya comenzamos Empezamos con el programa Vos no toqués ningún botón Por favor Señoras y señores Aquí comienza Bolas de Fuego Hola gente Acá Nico Baterista de Kine la Escoba Les dejo un video Que se llama La Tinto Uno de los temas De nuestra banda Así que nada Espero que les guste Y dedicárselo A Bolas de Fuego TV Así que un abrazo grande Y cuídense mucho Noches alteradas Noches de mirada Con un poco de rocanro Parecía un juego Rosando los excesos Tentaciones de color Apágame aquellas luces Me marean Me confundiré Y este coro angelical Está lleno de demonios Que me quitan el insomnio Y tráeme una más Calma a sacar cajada Ya no controlo nada Mi bosquilla Mi bosquilla Siendo hoy Apágame aquellas luces Me marean Me confundiré Y este coro angelical Está lleno de demonios Está lleno de demonios Que me quitan el insomnio Y tráeme una más No, 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 no No, no, no 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 Salud 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 Digo la enfermedad, te digo. Apagame aquellas luces, me marean, me confunden. Y este coro angelical está lleno de demonios que me quitan el insomnio. Y traeme una mano. Y yo me he crecido. Nico, ¿tú ves que está? Che, ¿quién la paga? ¿Quién la paga, bro? Ahí la tiene que pagar. ¡Que la pague Dios! Mientras discutían, papá le pasaba escondidas al hijo un caramelo que llevaba en la mano. Catalina, por favor, no te enojes. Estas visitas son para mí los mejores momentos de alegría. Entonces, lo mejor que puedes hacer es convertir esta alegría en algo. Pero, gordo, ¿qué estás haciendo, gordo? ¿Qué haces? Vos sé que no aprendés más, ¿eh? El rey de los giles. ¿Cómo estás? Te dijo el doctor. No me cambié de tema. No me cambié de tema. Salud. Te dijo el doctor que no tenés que tomar más gaseosa. Y estás tomando esta gaseosa trucha. Mirá cómo está. Hinchado como un sapo, ¿verdad? Hinchado como un sapo. Pero vos sabés que no podés. Tenés problemas de gase y no podés tomar. Es menos gracioso. Menos que menos, pirulón. Cada uno toma lo que uno quiere. No me hablés de ese problema, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Hacé lo que quieras. Escuchame, pirulón. Sí. ¿Cómo andás del problema de gase? No me hablés. Ahí ando. Tirando. Eh, sí, sí, estoy bien. ¿Está bien? Está bien. Ya salió la nueva gaseosa que mata la sed y cuida tu cuerpo. Nueva 7upite con auténtico sabor lima-limón. 7upite, más sabor y menos gas. ¡Yeah! Eres espectacular. Vierta, me quedo en casa. Tomando mate, mi cocho de grasa. Hola, vital a todos. Soy Cristian Romero Rosetti. Soy la voz de Next, de Blue, de NextX, en Argentina. Un saludo muy grande a la gente de Bolas de Fuego TV. ¡Suscríbete al canal! 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 We could change this whole world with a piano Add a bass, sung guitar, grab a beat And away we go I'm just a boy with a one-man show